¿Qué es lo que se ha dado en el artículo 19 de la Constitución Nacional? Y ese derecho y deber es el de la más alta jerarquía constitucional, cuyo ejercicio es único, propio, exclusivo y excluyente de las Fuerzas Armadas, cual es el acudir en defensa de la patria y del sistema de vida implementado por la Constitución. Y aquí surge otra de las tantas falacias de la Inquisición realizada, a saber, si hubieron excesos, estos no pueden ser analizados en su conjunto mediante un muestreo de hechos recogidos en forma parcializada y al azar, para enrostrar responsabilidades a los comandantes en jefe, cuya responsabilidad estaba dada respecto al gobierno del país, pues ello se opone al principio de individualidad del delito, que exige la determinación precisa y acabada del autor y del hecho, y la evaluación también acabada de si él mismo configuró un exceso tomando todas las circunstancias del caso. De este medular principio y del principio de inocencia, se deriva en materia probatoria aquel según el cual nos permite sostener que, dado el estado de guerra existente, debe probarse con la certeza que el derecho requiere, no sólo el hecho de su materialidad, sino también, a vida cuenta de tal estado, que la respuesta que lo provocó fue desmesurada, excesiva, exorbitante, o desmedida con relación a las circunstancias y peculiaridades que ofrezca cada caso concreto. De lo contrario, una apreciación genérica de los hechos como la que se realiza, lleva a esta petición del principio. O todo el accionar antisubversido encarado por las Fuerzas Armadas fue un exceso, o nada puede ser excedido. Creo haber demostrado suficientemente que la violencia armada del sustento marchista que las Fuerzas Armadas sacaron por la puerta, en el presente trata de empenetrar por la ventana de las ideas y concretarse en la atribución de una responsabilidad legal, por la sola circunstancia, que las Fuerzas Armadas, en la persona de sus comandantes en jefe de las mismas, integraron las tres primeras juntas militar, derrotaron exitosamente la subversión armada. Brigadier General Don Barcilio Arturo Ignacio Lamidoso. De lo que se ha oído, resulta que está usted acusado de los siguientes delitos. Es por ello que aquel Estado de Derecho, cuando vio agotados sin resultados, sus recursos normales de defensa y vio seriamente comprometida su propia supervivencia, convocó a las Fuerzas Armadas en su amparo. Y un país convoca a sus Fuerzas Armadas cuando está frente a una guerra. Quien no lo entiende así, y parece ser que el señor fiscal no lo entiende, entonces, ¿por qué el gobierno constitucional en 1975 no enfrentó el problema subversión con los instrumentos propios de la paz, la ley, los tribunales ordinarios, las policías? Bien, las Fuerzas Armadas son sostenidas por la sociedad para prepararse para la guerra. En otras palabras, para matar o para morir. Sin embargo, ningún ser civilizado puede gozar de la crueldad, de las miserias morales y humanas, del dolor de una guerra. Pero, ¿cómo evitar esa secuela si la guerra es sinónimo de todo eso? Es así que muchos pensadores la califican como la actividad más irracional del ser humano. Pero si la guerra es irracional, creo que la actitud de la sociedad argentina es también irracional. Porque primero, manda a sus Fuerzas Armadas a la guerra. Y después, cuando disfruta de los beneficios de la victoria, se horroriza por reales o presuntos excesos cometidos. Pienso que este juicio, más que un proceso a las juntas militares, tendría que serlo a la veleidosa sociedad argentina. Porque si esa sociedad no está convencida de que sin la ayuda mayoritaria hubiéramos podido preservar nuestra identidad de nación de fe, libre e independiente, y que sus Fuerzas Armadas, con la inapreciable colaboración de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales, actuaron como ellos esperaban que debían actuar en defensa de sus intereses más vitales, entonces, cuando cada uno de los integrantes de esa sociedad deba presentarse ante Dios, tendrá que decir, Señor, he pecado, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de obra o sea de omisión.